...especialmente con mucho cariño a toda la pastelería Lupita, que nos acompaña desde San Miguel Canoa. ¡Qué bonito se ven todos ellos! ¡Vamos a dedicar esa grabación que se llama! Ahora ha llegado el momento de abrir la rueda. Ha llegado el momento de demostrar porque este sonido hace la diferencia en toda la ciudad de Puebla. Escucha este tema que quiero dedicar a toda la pastelería Lupita, que hoy está presente con nosotros. Y viene a bailar la buena música. ¡Vamos a bailar ese tema que se llama Sujeta de la Lengua! ¡Esa te la enoja el sonido de samurái, eh! Y con todo el sabor... ¡Dice la salsa hoy! ¡Dice! ¡San, san, san, san! ¡Ahora que se abra, que se abra la rueda! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene la música de mi barrio hoy! ¡San, san, san, san! ¡Dice! ¿Viene que el sabor es? ¿Cómo se llama este sonido? ¡El increíble sonido samurái! ¡Ese soy yo! ¡En este mundo hay una cosa muy mala! ¡Escúchalo! Qué mala es Qué cosa La lengua Y dice Mánicos de samba Y toda la dinastía burka Banda burka El grupo De los El chico banda Poncho y Vanecita 100% La moral de los hombres En verdad la humanidad Se está matando por su sol Si señores Sujétate Toda la maldita 16 Rantazos Animalito El coca y el pelón Dice Una, dos y tres Bandas unidas Una y otra vez Ocho y trepidos forever Ringos de la 16 Corazones rotos Patos de la Roma Jackis de la María Callejones de Milagro Y los chulos del alto Paltituco Paltito Simpies El jaibito Y el chupes Arran Domisejados Para Susi Y el jaibito Ya van a morir Salud para toda la bandera De los banditos Para Spermi Para Yoga Egini el pelón Ramones San Pablito del Monte Salsazo para ellos Salsan 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 Escucha Patos con patos Brino Murrica Reina De droga Escúchalo Antes de hablar Hay que mirar Para atrás Verse en un espejo Versus defectos Antes de abrir la boca Hay que fijarse en uno mismo Después criticar a los demás Sujétate la lengua Allá la miseta de Guerrero Chúpate tu boli Dice Hoy la familia nava Echeco hormiga Eddy Julio pollo negro Lexisiu Dice Guapea Este es el ritmo Que te traigo hoy La lengua Sujétate Vamos Oye que suerte Todos los inseparables De la reforma Y sujaco siempre Vamos Chespi Yo te digo El Fonky Vamos Chupes Va Rolando Yerica Amor a Mastra Para el Buda Malditos Martes Nuevas San Salvador Ahí está la pastelería Lupita La pastelería Lupita La pastelería del sabor Bien Dice No hay lluvia No hay nevada CLL Anuncia tu llegada Brías Fer Chupales Sales Calle Siempre Arranca Todos los gringotes De la Juan De la Juan Sarabia El Checo El Dini Y el Cabrito Oye con sabor Dice No somos de Neza Ni del Peñor Somos intrépidos Forever sonrideros de corazón Lalo, Vance, Perico, Pollo, Perra Niki El Chipichacas Ese crucito San Luis Sizuni Siempre con el increíble El increíble Sonido Samurai Dice Tres puntos El Chico Paco Chato Plachas Allá en Nueva York Samuizazo de corazón Dice Para Víctor Ya lo dijimos Esto Ya lo dijimos Salud para Víctor Intrusos de las 18 O de las 16 Intrusos de las 16 Otra vez Otola Guardín Alex Seider Los más sabrosos Apoyando al sabroso Dice Unijos originales Conientes locos Y los rocas de San Wicho De los Chorcos Ese Pedrino Conchichalanda Barril Camarón Todos los indígenas Forever hoy Para el Oxfie Hoy es su aniversario Y toda la fleximanía Todos los parientes locos De Comal de Europa Para los CB CBKS Dice Primas de la 25 Banco de la 3 Emoñeco y Dulce Maribel Ayeli Luisa Sandra Migraso Chingón Ayazo Matazar Miguel Martínez Para sonidos relegados De Crescencio Que en el barrio No te quieren parar Habla de los De las mujeres Sabrón Pastería Lumpita Vamos con la Pastería Lumpita Vamos Vamos ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Va a ver, Javier? ¿Va a ver el mismo? Si no te lo van a hacer ¿Y tal la familia Flores? Bueno Como quiera que quiera Mi hermano Siempre palando Ya se va el tema Ya se va Esta es la lengua El increíble Samurai Es morida de lata Es la lata que pone A ver, ¿cómo está mi compadre Chumis? ¿Cómo la llevamos? La llevamos bien Gracias a Dios, con mucho trabajo Gracias a Dios, con mucho éxito Nos ha brindado Diosito Que es tan lindo y hermoso Donde nos ha dado la oportunidad De conocer tantos lugares Mañana vamos a estar trabajando En San Felipe de Otlatzingo Con el grupo La Cumbia Y los dadis de Chichopance El día de mañana, allá en San Felipe De Otlatzingo A un costadito de San Martín de Esmeluca por el verde Allá vamos a estar en la fiesta anual Con Chichopance Y el grupo Los Dadis Y el grupo La Cumbia Y el inglesito, sí es cierto Dice para Jenny Irván, el Sandy, Claudia, Paola, Lucy Las Chicas Forever Bueno, pues estamos acompletando nuestro equipo de sonido Ya viene todo el sistema de iluminación Ya, ahora sí, totalmente Pues ya confirmado Estamos, damas, a unos días De estrenar Nuestro sistema de iluminación Para toda la banda Que siempre apoya A Sonido Samurai Queremos agradecerles A ustedes Pues todo lo brindado El apoyo brindado A Miguel Martínez El apoyo brindado A Sonido Samurai Un poquito más, perro, por favor Ahí está Así que A toda la banda Esto no ha sido posible Un saludo A toda la banda De los Rexysius A los seguidores De Hueso Colorado Que siempre andan Atrás de nosotros Donde quiera que vamos El famoso Frankie El Chico Banda El líder de la ciudad A Burka Para la linda Susi Para Lina De la chica Samurai Que también siempre Nos están acompañando Los malditos hippies No podía faltar El Jaimito El Pitufo Y el Chupes Que siempre anda Tras la huella De su sonido favorito También nos acompaña Siempre la banda De los Pánicos El famoso Asilla El Poncho Para saludar a Lojitos A la banda Burra La Pacería Lupita Que también le mandamos Un cordial saludo a ellos A toda la banda Que siempre anda Pues tras su sonido favorito Sonido Samurai El Buda Los malditos Barci Cierto También nos acompaña El Rimo Lo Tengo Yo El Santo del Amor La Bola del Sabor De San Rafael Comas Siempre Contigo Miguel Dice Mario El Pollo El Chula Gaspar Chiquilín Bessia Rola Chávez Román Plancha Baca Toño Pausino René Manuel Beto Banano Los lamecos De Tlatelulco Desde El Gabacho Venimos A Magdalena Llegamos Tres puntos Nunca te fallamos Saludo para el Chico Paco El Chato Y el Planchas Que nos acompañan Para Los Perros del Mal Y el Munra Presente Los Guerreros De la 5 de Mayo De Los Chocos Chemos Soso Chami Güero Globo Esa noche presente Con nosotros Claro Dice No que no Fantasuita Sin amor Vivo Y el amor De su vida Rosita Presente Samurai Samurai Eres Chigón Maldita 16 Es de Calima Toda la vida Contigo Un saludo especial Para las bandas unidas Terralocos 312 Para Pequeñas Misteriosas Atentamente El Pan Esoso Para el Champi Nena Gabi Pati Sonido Removedor Yo solo sé Que eres Mi princesa Isabel Sigue siendo La más hermosa Por naturaleza Ese Tere Y los Chútaros Ese Es el que El Tigre Y los Chútaros Perdón Los Chicos Conga Guerreros De las 5 de Mayo De Los Chorcos Los Chemos Cami Güero Para Robotas Presentes Hoy Dice No estoy loco Ni borracho Solo quiero mis saludos Al Gabacho Los Chútaros Azteca Coco Botas Globo El Tigre Y el Solovino Dice Un sentimiento Muy profundo Se encuentra En mi corazón Isabel Te dedico a esa canción Tu Tigrecito Los Chútaros De corazón Contigo La Dinastía Román Hasta Veracruz Dios Dice Dos ositos De la nieve No se pueden resbalar Dos amores Que se quieren No se pueden olvidar Ana Laura Es de Botas Y Los Chútaros Presentes Hoy En esta noche Dice Para Los Terribles El Furcio De Berlín El Argo Y El Chelis Los que? Ah si No te preocupes Que paso? Para Fleximanía Su aniversario Para los Pijos De la 16 El Marcotes Y las Sexy Presentes En esta noche Bueno Vamos a bailar Todas las Z Becas De Hoy Zaguar Caballo Caifán Cachor Y la banda De Sandwicho Presente Esta noche Vamos a bailar Ahí permíteme Agarrar aire Cabrón Ay wey No más No más Yo si desquito Lo que cobro Cabrón Vamos a Chicharrín Y Betty El Chupes Y los Malditos Kipis Quien es el amor De Betty En Chiquis Con mucho Amor Vamos a bailar Este tema Orgullosamente Esta canción Salió de San Baltasar Campeche Donde nos sentimos Orgullosos Que tenemos gente Que conoce De la música Que sabe Identificar un tema Al instante Y decir que Este va a ser Un éxito Algo que trabajaran Los amigos De San Baltasar Y la primera participación Con sonido La conga De Pedro Perea Que les mandamos Un saludo Al largo Y todos los activos Allá en el Peñón De los Baños Grandes amigos De Sonido Samurai Para el largo Con mucho cariño Del perro Vamos a dedicar Este tema Y el De los Baños